Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral, aquí lo más destacado del día. En el sector de Ponciano Alto Norte de Quito, cámaras de seguridad registraron el accionar delictivo de sujetos armados. Dos videos revelan como personas que están en sus autos son asaltadas de forma violenta. Esto pasó a la altura de la calle Juan Barresueta y pasaje N74 en el sector de Ponciano Alto. Los delincuentes se encontraron con un auto estacionado y como que se sacaron la lotería. El vehículo en el que circulaban se paró adelante, de este se bajaron varios sujetos y de entrada se van directo contra el conductor que estaba en la vía. Tenemos ahí cámaras, tenemos cámaras de extremo a extremo y todo eso estaba grabado igual que la filmación que tienen ustedes ahorita. Los delincuentes con el dedo en el gatillo lo sometieron para despojarle de su celular, mientras los otros atacaron a las dos mujeres que estaban al interior del auto. Las obligaron a bajarse y en medio del angustia y susto se unieron al conductor. Ya las cámaras de ellos lo que hacen es ponerse las capuchas, se tapan y no pasa nada. Este fue uno de los tantos robos que se reportan en el sector. Las cámaras de seguridad han sido fieles testigos del violento accionar delictivo, dicen los vecinos. A veces en las motos o en los carros se bajan a asaltar. Una empleada que trabaja de nosotros también le asaltaron hace unos 15 días. Ya le tienen identificado, son dos vehículos. En el mismo sector, solo que unas cuadras más al norte, el mismo modus operandi. En sí el guión como que se repite. Carro estacionado. De pronto un vehículo apareció en escena. En cuestión de segundos varios delincuentes corren en medio de la oscuridad y directo a los ocupantes del auto. Salen cuatro individuos armados y la asaltan al matrimonio. Dando gracias a la persona que vive aquí. Le dijo a la esposa que no hagan desistencia. Lo mismo a la familia que estaba en el vehículo. Entonces lo que hicieron es robarse todo lo que podían del carro. Así no más la carita de Dios como que pasó a ser. La carita manchada por el accionar delictivo. Enquite informó Iván Casamén. Seis fallecidos y varios heridos. Es el resultado de un ataque bajo la modalidad de sicariato en un cabaret de la ciudad de Esmeraldas. Los responsables de la masacre serían dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta. Cuando el partido de Paraguay versus Ecuador estaba por comenzar y todos con la emoción de ver clasificar a la selección al mundial de Qatar. El ruido de los disparos terminó con la algarabía futbolera. Los pistoleros repartieron balas sin piedad al interior del centro de tolerancia. Ingresan dos personas y victimizan a la persona que se encontraba custodiando el ingreso. Los pistoleros se dirigen y le victimizan a otra persona en mitad del escenario. Y otra persona dentro de unos habitáculos. Las víctimas quedaron tendidas en el piso. En el nightclub perdieron la vida tres personas. Mientras varias fueron trasladadas a una casa de salud con pronóstico reservado. Hemos revisado ya las cámaras de este centro de tolerancia. Ya se han sacado ya las características de las personas que perpetraron este hecho. Con el pasar de las horas tres personas más perdieron la vida. Las balas perforaron los órganos vitales. Entre los fallecidos estarían algunas víctimas colaterales. Entre ellas una trabajadora sexual. El propietario del nightclub, el eclipse ubicado en la isla Luis Vargas Torres, al sur de la ciudad de Esmeraldas, habría recibido amenazas distorsivas de personas desconocidas ante la negativa de entregar dinero a cambio de seguridad. Aparentemente la respuesta no demoró en llegar. Están aliados los choneros. Entonces posiblemente por ahí viene la retaliación de parte de la doctora. Van a eliminar los dirigidos. En la pista de baile la policía levantó 21 vainas percutidas, una pistola, así como una alimentadora con 7 cartuchos. Otra de las hipótesis que la matanza respondería a una disputa de poder entre bandas delictivas. Fueron victimados posiblemente con un arma de fuego 9 milímetros. Aparentemente creo que se podría decir por el momento que son personas que ya les encontraban ya esperándoles para victimizarles. Varias personas aún permanecen hospitalizadas con pronóstico médico nada alentador. En Esmeraldas van más de 95 muertes violentas, convirtiéndola en la segunda provincia más violenta del país. En Quito informó Iván Casamen. Bajo el estilo sicariato fue asesinado un hombre en la ciudadela Sauce 6, norte de Guayaquil. La víctima tenía en su poder una pistola y dos sobres con droga. La víctima fue identificada como Richard José Párraga Anchundia, de 35 años de edad, quien se encontraba en los exteriores de este condominio ubicado en Sauce 4, al norte de Guayaquil. Según cuentan testigos, dos sujetos en una motocicleta llegaron al sitio, sacaron la pistola y le dispararon. Tras ser impactado, intentó huir, ingresó al condominio y en el primer piso quedó tendido en el suelo. Se recibe dos impactos de arma de fuego. Al parecer los impactos se los realizan desde la parte exterior del bloque y la persona cae en el primer piso. Junto a la persona fallecida se encontró un arma traumática. De igual forma tres sobres grandes con una sustancia vegetal verdosa, posiblemente marihuana. Los moradores del sector se quedaron alarmados, pues dicen desconocerlo, ya que no habita en el lugar. Según registros de la policía, la víctima presenta un antecedente penal. Tiene una detención por ocultamiento de cosas robadas el exceso. En el lugar de los hechos, la policía encontró una motocicleta que estaba reportada como robada y que era utilizada por la víctima. Los moradores piden mayor control, ya que la zona se vuelve cada vez más roja. El cuerpo de Parra Ganchundia, quien fue asesinado bajo el estilo de sicariato, fue trasladado hasta la morgue de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. Allá en el cadáver de un hombre maniatado en el cantón Durán, provincia del Guayas. El ahora obseso no registraba antecedentes penales. En posición fetal y maniatado, encontraron el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años en un terreno baldío en el sector Las Marías del cantón Durán. 12, mira, ya la una estaba ya tirada ahí. 12 del día, así ves. Porque más o menos la una, la gente llegó aquí, ahí lo vio. En el lugar, hallaron al menos ocho indicios balísticos, por lo que se confirmó que el sujeto fue victimado en ese sitio. De igual manera, lo que coinciden con el número de impactos que al parecer presenta el cuerpo. Razón por la cual, las unidades procedieron a cercar el área, aislar esta área para poder realizar el trabajo investigativo de las unidades especializadas. En el sistema policial, el fallecido no consta con antecedentes penales. Serán revisadas las cámaras de seguridad que puedan haber captado a los atacantes. Huellas o salpicaduras de máculas de sangre y todo que tiene que ser sujeto a una investigación y cotejamiento para poder llegar a establecer alguna realidad del hecho. Informó Adriana Peralta. Varios disparos acabaron con la vida de un ciudadano en el suroeste de Guayaquil. La víctima estaba laborando cuando sujetos armados llegaron en una moto y le propinaron varios disparos. Es viernes y los sicarios lo saben. Este nuevo hecho de sangre se dio en las calles 13 y Febrez Cordero en el suroeste de Guayaquil. La víctima se encontraba laborando. Cuando desconocidos llegaron al punto, lo identificaron y empezaron a disparar. De la escena huyeron rápidamente dejando el ambiente tenso en el sector. El mismo que se encontraba en la esquina en un taller laborando y fue sorprendido por dos ciudadanos que se movilizaban en moto. Lo que llama la atención es que los que se movilizaban en moto, el que la conducía era una persona de sexo femenino, según lo que indican varios moradores que pudieron observar. La policía en el lugar realizando las investigaciones pertinentes, tratando de tener en claro el móvil del crimen. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue para las investigaciones respectivas. Efectivamente se encontraba una persona atendida en la calzada, por lo que inmediatamente se activó el código 3 en el distrito para tratar de ubicar a las personas causantes de este hecho. Sin lograr resultados hasta el momento, el ciudadano tiene dos antecedentes por tráfico ilícito de sustancias superfacientes. De ahí que tratan de identificar a los sospechosos por medio de las cámaras de la zona. Recogieron tres indicios balísticos, de los cuales determinarán, según las investigaciones, cuál fue el móvil de este crimen. Tres indicios balísticos. Tres indicios balísticos. Informó Julio César Saone. Más adelante, Cenecid ya fijó la fecha para rendir el test Transformar. Los detalles de esta noticia más adelante. Ahora les contamos que durante las últimas horas en el norte de Guayaquil se registraron dos accidentes de tránsito. La imprudencia al no respetar las señales de tránsito fueron captadas por cámaras de seguridad. En la avenida José Luis Tamayo, en el norte de Guayaquil, ocurrió esto. Dos vehículos se impactan. Uno de ellos pierde el control y se estrella contra un poste de la zona. El choque fue tan fuerte que de este accidente existe una persona herida. De ahí que se investigan las razones del mismo. Pero en otro lado, en la avenida Gómez Lince, en Guayaquil, el impacto de dos motocicletas es captado por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana. El irrespeto a las señales de tránsito provocó este accidente. Informó Julio César Saone. Y un choque múltiple se registró en Mapasingue Este, en Guayaquil. Producto de la colisión, tres personas resultaron con heridas leves. Además, se destruyó la gruta del Divino Niño y parte de una escuela. En esta camioneta, chocada, se le dio la pena. Vino acá, mira lo que hizo. Y mira. Ocurrió en la cooperativa 24 de octubre de Mapasingue Este. Según las versiones, el conductor de esta camioneta se fue encima de una furgoneta que, a su vez, impactó a otro vehículo. Por los frenos, por los frenos, nos cogieron los frenos. Si aquí para subir esos carros, patinan, por lo que se pone baboso. La calle es que es alta, pues esta calle es alta. Una camioneta se le vino encima a una furgoneta y la furgoneta chocó un carro aquí de la escuela. Un accidente triple, no se llaman. El problema es porque bajan en demasiada velocidad ya. Tres personas se fueron al hospital y con golpes leves y los vehículos se fueron al canchón. Eso es todo lo que pasó. Ahí estaba una gruta del Divino Niño, que evitó que uno de los carros se estrelle contra una escuela, aunque esta también resultó parcialmente afectada. La imagen, la imagen que había ahí, todo, todo se dañó la imagen. Ahí existía una gruta, una gruta de una imagen del Niño Divino. Y gracias a eso no pasó la furgoneta, se fue abajo a la escuela. La pared de la escuela también está dañada, está todo eso dañado. No hubo muertos, eso aguantó todo, porque si no hubiera habido puñaña de cinco andarte. Una furgoneta iba con un flete al Augusto Mendoza, que es la graduación de los niños hoy día. Los moradores aseveran que los accidentes son continuos en la zona. La calle es revalosa, es bastante revalosa la calle. Por eso abusan la velocidad, entonces cogen y bajan sin precaución, entonces por eso pasan estos accidentes. Yo también he subido y he tenido así accidentes. El otro día venía bajando. Me fui contra la vereda y la moto se me revaló y se me fue lo más abajo. Creo que el piso cuando llueve esto se pone como baboso, revaloso. Necesitamos que sea afaltada, no apavimentada, porque está lisa. Cada vez que llueve es un problema, Niño. Aquí ha habido accidentes, pero terribles. Entonces se necesita que la afalten, porque si no se pongan vigilantes acostados, cada 20 metros. Porque la hagan de una sola vía, solamente de subida. Esperan que sus pedidos sean escuchados, para evitar accidentes con consecuencias fatales. Mira ese carácter allá abajo. Informó Roselena Vascones. Un muerto y un herido dejó un accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Molleturo, el empalme. Vicente Tigre, el conductor de una motocicleta, perdió la vida cuando no pudo controlar el vehículo en el que se movilizaba. El accidente donde perdió la vida Vicente Tigre Gutama, de 30 años de edad, ocurrió cuando este circulaba por la vía Cuenca-Molleturo, el empalme. Justo en la curva del kilómetro 15. Al parecer la pérdida de pista sería la causa de este fatal hecho. Al llegar al lugar del accidente, nos percatamos que hay una persona fallecida, el cual responde a los nombres de Diego Vicente Tigre Gutama, de 30 años aproximadamente. Ahí venía en una motocicleta, la motocicleta no se encuentra aquí en el lugar, al parecer se la llevaron los moradores. El conductor de la motocicleta murió instantáneamente, pese a la protección del casco, debido al fuerte impacto con un pilar de madera. Los moradores impactan con lo que es el bordillo y posterior de ese impacto ya el señor al parecer se impacta con un pilar de madera que se encuentra aquí en lo que es la vida, entonces por eso pierde la vida. La esposa del conductor de la moto resultó herida y el tercer acompañante salió casi leso. En la cual iban tres personas, el conductor que es la persona fallecida y dos acompañantes, entre esos está la esposa del señor que ha sido trasladada hasta una casa asistencial y un sobrino del señor, el que nos manifestó que ellos venían circulando por la vía y al parecer cogieron mala curva y perdieron un carril de circulación estrellándose con lo que es el bordillo. Y producto de esto fallece el conductor que es el señor Gutama. Desde la Chalecuenca informó Francisco Ravirés. Un victor falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba al tocar accidentalmente con una de sus herramientas, cables de alta tensión. Esto ocurrió en el Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Realizaba como de costumbre su trabajo como maestro pintor en este inmueble de las calles 10 de Agosto y Bolívar en el Cantón Milagro, pero al parecer una de sus herramientas de trabajo hizo contacto con algunos cables, provocando una explosión. Al parecer el señor está pintando, ha tenido el rodillo con un tubo demasiado largo y sin duda como estaba pintando en la parte de afuera, el rodillo muy largo, lo que hace el rodillo me imagino que topó los cables de alta y eso fue todo. Él estaba trabajando solo y yo no estaba trabajando con él, aunque parece que le ha topado unos cables arriba y le ha hecho circuito y lo ha matado de hecho. El primer día recién estaba trabajando, él iba a trabajar los dos, pero por la ayuda comenzó solamente él a trabajar solo. Al punto acudieron elementos del cuerpo de bomberos y policía, pero el obrero ya estaba sin signos vitales. Falleció electrocutado. Estaba completamente calcinada. Ya estaba sin vida, incluso estaba prendida, estaba prendida. Nosotros procedimos a apagarle las llamas que tenía, pero como estaba todo lleno de humo, procedimos a sacar primero a los niños que estén en buen recaudo. Y de ahí con mi compañero procedimos a subir a la terraza donde había pasado, lo encontramos con la sorpresa de la persona en el piso, completamente calcinada. Sí, está calcinada totalmente, sí. Está la ropa, está calcinada la ropa, la vestimenta con la que le han dado y el cinturón, todo está calcinado. Manuel Choes Ortiz, de 55 años, deja cuatro hijos en la orfandad. El cadáver fue trasladado hasta la morgue del cantón para la autopsia respectiva, informó Roselena Váscones. Patrullaje preventivo de la Policía Nacional permitió detectar la presencia de una camioneta que circulaba por el sur de Quito en forma sospechosa, seguida de otro vehículo. El delito estaba sobre ruedas. Los delincuentes tenían secuestrado al chofer. Les contamos los detalles. Se paró en horas de la noche en un semáforo en el sector de Marianas y empezó su pesadilla delictiva. Aprovechando que la vía estaba desolada, varios sujetos lo sorprendieron y no querían la camioneta, buscaban algo más. Me abordaron cuatro personas en ese carroforo en el que se encuentra atrás. Lastimosamente ya no pude defenderme, empezaron a golpearme. Por algunas horas estuvo en manos de los delincuentes, quienes le exigían las claves de las tarjetas, pero por los nervios no lograba recordar. Y lo torturaron hasta romperle la cabeza. Me pusieron entre el asiento adelante y el de atrás y con la gata me golpeaban y tenían un desarmador con el que me pinchaban constantemente. Del norte tomaron para el sur. Policías que patrullaban por el sector de la Nueva Aurora se percataron que algo estaba mal. Eran dos vehículos que andaban como perdidos o buscando algo. Los uniformados intentaron ver en qué problema estaban y emprendieron la fuga. Una persona que es retenida en contra de su voluntad es tipificado un delito de secuestro. En la persecución los ocupantes de este auto lo dejaron abandonado y escaparon. Mientras los que estaban en la camioneta uno logró ser capturado. La sorpresa que en la parte posterior en el piso estaba el dueño de la camioneta. Amaniatada y con signos visibles de haber recibido golpes. La víctima fue rescatada y llevada a una casa de salud para que reciba asistencia médica. Los delincuentes en algún momento aprovecharon el tiempo y le sacaron algunos accesorios de la camioneta. Está agradecido con la policía. Temía lo peor más cuando le empezaron a atacar con un objeto tipo desarmador. Me rompieron la cabeza, las manos estoy golpeado, las rodillas, el torso. O sea, realmente fue más o menos yo creo que hicieron unas cuatro o cinco horas. Lastimado y asustado espera que los tres que faltan pronto sean localizados. Estuvo retenido en contra de su voluntad por varias horas. En Quito informó Iván Casamen. Un ciudadano fue asesinado en las calles 18 y Medardo Ángel Silva en el suroeste de Guayaquil. La víctima era un reciclador de la zona. Sobre la calzada quedó el poco material que había recolectado durante esa madrugada de clima lluvioso. Unos cuantos cartones, fundas costales y algo más. Iba pensando en cada centavo que ganaría durante ese reciclaje cuando repentinamente llegó alguien a interrumpir sus cuentas y acabar con sus planes. En eso de las dos y cuarenta y cinco de la madrugada, sobre una detonación de arma de fuego. Al momento de encontrarse en el punto, ellos pueden identificar que se encuentra un ciudadano botado en la calzada. Aproximadamente de unos veintiocho años de edad. El hecho violento se registró la madrugada de este viernes en las calles de 18 y Medardo Ángel Silva, sur oeste de Guayaquil. Por la muerte de aquel ciudadano nadie lloró, nadie llegó para gritar justicia en su memoria. La misma soledad de sus madrugadas lo escoltó en ese paso a la siguiente vida. Allí, al filo de la acera quedó la mancha roja donde cayó herido de muerte. Se conoce que el ciudadano es reciclador, de que anda por las inmediaciones, lo que podemos saber del ciudadano. En el sitio existe una cámara de seguridad, pero no estaría operativa. Por ello, no se contaría con mayores detalles que aporten a identificar al responsable de este nuevo hecho violento, que enluta las calles de Guayaquil. No tenemos ningún tipo de antecedentes, está catalogado como NN, no tiene nombres, no hay ningún familiar. Informó José Morales. El dueño de una vulcanizadora y una persona que registra antecedentes por tráfico de drogas son las nuevas víctimas de sicariato que se registraron la tarde de este viernes en la provincia del Oro. Uno fue asesinado en Machala y el otro en Guaquillas casi a la misma hora. En el interior de esta vulcanizadora ubicada en el barrio 8 de noviembre del cantón Machala, quedó el cuerpo sin vida de un ciudadano quien fue identificado como Ángel Mogro de 58 años. El mismo que fue victimado por sujetos armados. Lo que tenemos de información es que de igual forma se acerca una motocicleta cuando dos ciudadanos manifiestan los moradores del sector que se encontraban bien vestidos, que no parecían que eran personas que iban a atentar contra la vida del hoyo exiso. El asesinato se produjo a las dos de la tarde de este viernes. Según investigaciones preliminares, la víctima tenía una deuda con varios sujetos que al parecer se le había hecho difícil de pagar. Hoy presuntamente llegaron a su negocio con el fin de cobrarle. Ha pedido anteriormente cierta cantidad de dinero y hace un mes atrás le han llamado a realizar estos cobros. Ha depositado parte del mismo, no sabemos exactamente cuánto es la cantidad que pidió, cuánto es la cantidad que depositó. La autoridad mencionó que los asesinos utilizaron armas automáticas del calibre 9 milímetros para asesinar a Ángel, quien no registraba antecedentes penales. Ha estado trabajando junto a su mesa y los impactos han sido la mayoría por la espalda, en la nuca y en la cabeza. Casi a la misma hora se ejecutaba otro asesinato al estilo sicariato en el barrio Las Orquídeas del Cantón Guaquillas. Sicarios tras perseguir por varias cuadras a Denise Quesada lo ejecutaron en el portal de una vivienda. Aparentemente lo que indican familiares es que desde el mediodía ha estado recibiendo llamadas de una persona que obviamente ya eso en las viviendas se verificará y que es el que le trae a este lugar. El oxisto registraba dos procesos judiciales por tenencia y contrabando de sustancias sujetas a fiscalización. En el sitio se hallaron siete indicios balísticos. Con las dos muertes ya suman 64 bajo la misma modalidad en el oro, informó Richard Ceballos. Un aluvión sorprendió a varios sectores en la parroquia de Tanicuchi, en la provincia de Cotopaxi. Una camioneta con su conductor al interior fue arrastrada por el agua. Los moradores solicitan que se mantenga la quebrada abierta y así evitar nuevos desbordamientos. El relieno de una quebrada formó un dique y provocó un aluvión en la quebrada Tunducto. Arrastró todo lo que encontró a su paso. Una camioneta fue destruida y el conductor rescatado por los moradores del sector. Y una señora se baja llorando diciendo que salga, salga, viene agua, bastante. Ahí la señora avanza a subir a los lados y el señor dice que no avanza a salir del carro y baja llevando. El taponamiento de la quebrada por una hacienda sería uno de los factores. Prácticamente nosotros estamos ya aislados de llegar a nuestros hogares por esa quebrada donde se suscitó el accidente, donde se llevó la camioneta, pues es un acceso principal porque no tenemos camino. Se activó el Comité Parroquial de Emergencias y las autoridades inspeccionan el lugar para evidenciar los daños. Con esta tragedia que ha pasado creo que todos nos toca juntarnos para pedir que solucione y se vuelva a restablecer la quebrada que ha sido siempre y no cause daños. Por el desbordamiento de la quebrada, algunos barrios quedaron incomunicados. Sus habitantes solicitan una vía adecuada para evitar futuras desgracias. Otros reservorios que está ahí arriba haciendo y con toda la lluvia que viene nos puede suscitar, igual que ayer, más fuerte. Nos perjudica para acá abajo porque acá abajo tenemos entradas a las casas, a las viviendas acá abajo en la quebrada. Informó Natalí Guerrero. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. El presidente del directorio del IES, Francisco Cepeda, indicó que se han cerrado algunos convenios con prestadores externos de salud con el objetivo de potenciar las unidades médicas de la entidad. Afiliados y jubilados se muestran preocupados por el agendamiento de turnos y la alta demanda para atenciones en servicios. En la clínica El Batán de Quito, 14 mil afiliados ya no reciben atención médica tras el cierre definitivo del convenio que mantenía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto tomó de sorpresa a los usuarios. Sí me acabo de acoger de sorpresa que no esté funcionando el tema del IES. No había entendido, la verdad, ni siquiera había escuchado. El pasado 2 de marzo, esta clínica se declaró en emergencia financiera. Según sus autoridades, el IES les adeuda cerca de 7.4 millones de dólares por atención médica y otros servicios. Ellos se quejaban de que hay una deuda. Claro que hay una deuda que vale la pena entender, que es una deuda que se arrastra de años anteriores y que tiene que ser solucionada en estos próximos años. Vale recalcar que en tres años a esa clínica le pagamos 22 millones de dólares. Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sostiene que se han cerrado algunos convenios con prestadores externos de salud. La intención es potenciar las unidades médicas del IES. Es que los hospitales del IES empiecen a trabajar a la máxima capacidad y que se reduzcan las derivaciones a prestadores privados. No es que se van a cerrar las derivaciones, pero se tienen que reducir. Esa es la preocupación de los afiliados y jubilados. Consideran que el agendamiento de turnos será cada vez más demorado y tienen incertidumbre por la alta demanda en el IES. Este tipo de atención que tenemos en las clínicas nos ayuda muchísimo porque en el IES es imposible coger una cita médica. Nos dan para tres, cuatro meses, es imposible. El directivo del IES precisó que limitar los convenios con prestadores de servicios de salud externos generaría un ahorro en la institución, informó Priscila Cadena. Con la firma del decreto 378, el presidente Guillermo Lazo oficializó el plan de externalización de farmacias de la Red Pública Integral de Salud. El plazo que se establece para que los pacientes reciban sus medicamentos en los establecimientos privados es de hasta seis meses. Veamos. El decreto 378 marca la hoja de ruta para el plan de externalización de farmacias. En un plazo de hasta seis meses, los pacientes de la Red de Salud Pública podrán recibir sus recetas electrónicas y retirar sus medicamentos en cualquier farmacia privada que haya firmado un convenio con la cartera de salud. Creo que mejoraría porque es un problema el no poder retirar del hospital mismo. Entonces tenemos la opción de buscar en qué farmacia hay. Es preferible que nosotros nos acercamos cerca de nuestro domicilio y podemos retirar la medicación. Es una muy buena idea. Encontramos a Galo Rodríguez buscando medicamentos para su tratamiento. Él espera que el problema de desabastecimiento de fármacos en las casas de salud termine con esta nueva propuesta del gobierno. La medicación sería una magnífica forma de atender a la gente primero. Debe ser igual pronto porque la gente se desespera con las enfermedades y las medicinas que hay que comprar. Para el gremio farmacéutico las reglas aún no están claras. Desconocen cómo funcionará el sistema de convenios, los sistemas informáticos, operadores logísticos, entre otros aspectos. Esos convenios, esos instructivos de cómo se van a establecer no están todavía en la opinión pública. No han sido revelados y no nos han presentado alguna, no nos han llamado, nosotros no nos han llamado para nada en este proceso. La externalización va de la mano con la subasta inversa corporativa. Los precios de los fármacos serán definidos de acuerdo al catálogo electrónico, es decir, los medicamentos tendrán un mismo valor en cualquier farmacia. Solamente el Estado pagará aquel medicamento que fue recetado y fue recibido por algún paciente. Y la corrupción en sí puede ser debidamente controlado bajo este esquema. El Ministerio de Salud llevará a cargo la convocatoria a las farmacias que quieran ser parte del proceso de externalización. Esta cartera también estará a cargo de las auditorías, informó Priscila Cadena. Así es, en Estados Unidos, científicos crean una innovadora píldora masculina anticonceptiva que logra el 99% de efectividad. La pastilla fue aprobada en ratones y de acuerdo a un estudio muestra que estos no tuvieron efectos secundarios. Si bien se trata de una etapa media del estudio, es la píldora anticonceptiva masculina más eficaz de la que se conozca. Esto después de que la Sociedad Estadounidense de Química presentó los resultados de los estudios en ratones de la pastilla anticonceptiva para hombres en la que están trabajando. La investigación fue realizada en estos animales quienes recibieron la píldora vía oral durante cuatro semanas y su conteo de espermatozoides se redujo drásticamente. Así, la efectividad de la pastilla para prevenir embarazos fue de un 99% sin efectos secundarios. Y después de cuatro a seis semanas de haber dejado de consumir esta, los ratones pudieron volver a engendrar crías. Se espera que los ensayos de esta píldora en humanos en los próximos meses y el objetivo de los expertos es fabricar una pastilla que no ataque a la hormona de la testosterona para que no genere efectos secundarios como el aumento de peso o de los niveles de colesterol. Y es que actualmente los métodos anticonceptivos para hombres se reducen a los preservativos o la vasectomía, que es una cirugía. Mientras que las mujeres pueden tomar píldoras o utilizar incluso dispositivos intrauterinos, entre otros métodos. Informó Ismenía Solórzano. Y atención, el próximo martes 29 de marzo es la nueva fecha que la Secretaría de Educación Superior CENESIC programó para la rendición del examen Transformar. Esto luego de que la entidad indicara que ya ha subsanado todos los inconvenientes que se presentaron en la plataforma durante la semana. La Secretaría indicó que a través del portal web transformar.cenesit.gov.es los aspirantes podrán conocer sus horarios asignados para el desarrollo del examen. Y frente a las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lazo, que calificó entre otras cosas de ladrones a los asambleístas en el legislativo, se analizará la posibilidad de convocar al pleno para que sustente lo que ha dicho. Además demandan judicializar la denuncia. A los pocos minutos que en Asamblea Nacional se negara y archivara el proyecto de ley de inversiones, el presidente Guillermo Lazo se mostró iracundo de un video para remeter contra la Asamblea Nacional. Esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje de asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno porque son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro. Declaraciones que encendieron la pólvora en el legislativo, donde se demanda explicaciones al jefe de Estado. Que dé los nombres, porque no es posible que se manche la imagen de una institución como la Asamblea Nacional. El presidente sabía de esto con anticipación, ¿por qué no denunció? ¿Por qué estaba siendo cómplice y encubridor de ese tipo de actos delictivos en la Asamblea Nacional? Pero que las demuestre, usted también puede decir, yo le puedo decir que usted hizo alguna cosa mala, tengo que demostrarle, porque decir puedo decir. Exhortan la intervención de la justicia para llegar al fondo de la denuncia. La fiscalía debería abrir investigaciones, pero por supuesto, no dedicado solamente a un sector. No pueden quedar en el aire. El propio Código Organizado Integral Penal establece la obligación para no cometer una omisión de denunciar lo sucedido ante la fiscalía y las autoridades competentes. Y si hay asambleístas que tienen este tipo de prácticas y maniobras de canje de votos por puestos u hospitales, pues no pueden estar aquí en esta Asamblea Nacional. Salvador Quispe de Pachacuti demandará cambiar el orden del día del próximo martes con una sola intención. Para que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva llamarle al señor Presidente de la República al Pleno de la Asamblea para que el señor Presidente amplíe la información. La única que no se ha pronunciado hasta el momento es la bancada de Creo. Informó Héctor Romero. Además, en este tema, Napoleón Santamaría, experto en tributación, argumenta que de acuerdo al perfil tributario del excandidato presidencial Javier Herbas, en el pago de sus impuestos como persona natural, una tienda de la esquina tiene mayor contribución fiscal. Esto ratificaría lo denunciado por el presidente Lazo. La no aprobación de la ley de inversiones en la Asamblea Nacional sacó a la luz más de una denuncia de manos del jefe de Estado, Guillermo Lazo. De un político que condiciona su voto a una ley para generar empleo, siempre y cuando el SRI a él, y solo a él, no le cobre impuestos. Me refiero a la izquierda democrática y al señor Javier Herbas. La reacción de Herbas fue inmediata para tratar de desmentir las acusaciones en su contra. Los impuestos, como les mencionaba, ya fueron pagados por las empresas. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. Sin embargo, para Napoleón Santa María, experto en tributación, no se puede tapar el sol con un dedo. Porque efectivamente el señor Herbas, en su perfil tributario, en el pago de sus impuestos como persona natural, realmente una tienda de cualquier barrio, de cualquier ciudad del Ecuador, tiene mayor contribución fiscal. Santa María prefiere hablar con números que se encuentran en el SRI. Del 2013 se pagó dos dólares, del 2014 cero, del 2015 mil dólares, dos mil seis ciento ochenta y cinco, doscientos sesenta y cinco, doscientos tres, y el último año cuatro mil doscientos ochenta y nueve. Es decir, realmente es un comportamiento fiscal que no se compadece para una persona que se dice ser empresario. El señor Herbas sostiene el señor Herbas que sus empresas se han pagado. Una cosa muy distinta son sus empresas que paguen sus impuestos que tienen que hacerlo. Y otra muy distinta es la tributación de la persona natural en este caso. Y eso es lo que le está reclamando el gobierno y actualmente el presidente. La acusación fue lanzada, ahora se tendrá que verificar lo dicho. La supervisión de compañías tiene que hacer una acluación inmediata. El servicio de rentas internas, que entiendo ya comenzó a hacer trabajos de determinación y control, también tiene que ser su control inmediato y la unidad de lavado de activos inmediatamente. Esto mientras el servicio de rentas internas prefiere ser cauto, con la información que se divulga. ¿Cómo lo prohíbe la ley? El servicio de rentas internas accede a la información bancaria y otra información de los contribuyentes, porque justamente es un ente de control, pero esa información igualmente es reservada. Sin embargo, el Código Tributario establece que debe ser de público conocimiento el monto de que los contribuyentes hagan por impuestos. Y es por eso que el ESRI, justamente acatando esta disposición y por un principio de transparencia, pone a disposición de la ciudadanía la consulta del pago de impuestos en su página web. Informó Héctor Romero. Fuentes internacionales aseguran que Ucrania recupera ciudades hasta 35 kilómetros al este de Kiev. Mientras tanto, el presidente Joe Biden llegó a Polonia para reunirse con los refugiados de Ucrania. Fueron autoridades británicas quienes confirmaron que los contraataques del ejército ucraniano y las dificultades de las fuerzas rusas con sus líneas de suministro han permitido a Ucrania volver a ocupar ciudades y posiciones defensivas hasta 35 kilómetros al este de la capital ucraniana de Kiev. Además, recalcaron que es probable que las fuerzas de ese país continúen intentando hacer retroceder al ejército ruso a lo largo del eje noroccidental entre Kiev y parte de la ciudad de Ostomel, a unos 70 kilómetros. Noticia que se da cuando los bombardeos han perdido fuerza en las últimas horas. Sin embargo, las autoridades ucranianas confirmaron que el ataque en el teatro de la ciudad de Mariupol en días pasados dejan 300 fallecidos. Y es que el hecho se dio en este lugar que estaba siendo utilizado como uno de los principales refugios para decenas de residentes que huían de los bombardeos. Aquí habían hombres, mujeres y niños quienes fueron las víctimas. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden llegó hace pocas horas a Polonia, a una ciudad cercana de la frontera con Ucrania, para mostrar el compromiso occidental contra la invasión lanzada por Rusia. Aquí aprovechó para visitar a sus tropas apostadas en esta región como parte del despliegue de 100 mil soldados estadounidenses presentes actualmente en Europa. Posterior se espera que Biden se reúna con una gran mayoría de los refugiados ucranianos que han ido a Polonia y huyen de la invasión rusa, informó Izmenia Solorzano. Más adelante en los deportes, la selección ecuatoriana tuvo su primer entrenamiento luego de la clasificación al Mundial de Qatar. Los dirigidos de Gustavo Alfaro regresarán al país este domingo. Les tenemos los detalles aquí en TBC. Continúe en Asunción preparándose para el partido de la última fecha contra Argentina. El técnico Gustavo Alfaro ya podrá contar con Alan Franco, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata. Luego del juego frente a Paraguay y conseguir su clasificación al Mundial de Qatar, Ecuador continúa en Paraguay y este domingo retornará al país en horas de la tarde y noche. Este martes medirá a Argentina en el Estadio Monumental en el partido de cierre de las eliminatorias sudamericanas. Para este encuentro Gustavo Alfaro podrá contar con Alan Franco, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata luego de cumplir su partido de suspensión. Mientras que serán bajas para enfrentar a Argentina Félix Torres y Alexander Domínguez que aún no termina su suspensión. El rival de Ecuador de este martes, Argentina, venció por el marcador de 3-0 frente a Venezuela con anotaciones de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi. La tri festejará su clasificación con su hinchada en el Estadio Monumental que contará con el 100% de aforo, informó Antonio Reyes. El sorteo de los grupos de las Copas Libertadores y Sudamericanas se realizaron este viernes. Tenemos un informe sobre los rivales de los equipos ecuatorianos. Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 en Asunción, sede de la Comebol. Tras el emparejamiento de la Copa Sudamericana, los distintos campeones de América conocieron sus destinos. El grupo A está conformado por Palmeiras de Brasil, Emelec, Táchira de Venezuela e Independiente Petrolero de Bolivia. Mientras que en el grupo D, Atlético Mineiro de Brasil, Independiente del Valle, Tolima de Colombia y América Mineiro de Brasil. La fase de grupos comenzará con 32 equipos el 5 de abril. Mientras que los octavos arrancarán el 28 de junio, los cuartos serán el 2 de agosto. Las semifinales el 30 de ese mes y la final única del torneo se disputará el 29 de octubre en el Estadio Monumental de Guayaquil. Mientras que en la Copa Sudamericana, los equipos ecuatorianos que nos representarán en este torneo están ubicados en los siguientes grupos. Grupo A, Lanús de Argentina, Barcelona, Montevideo Wonders y Metropolitano de Venezuela. En el grupo C están Santos de Brasil, Universidad Católica, Unión Calera de Chile, Panfield de Argentina. En el grupo E, Internacional de Brasil, Independiente de Medellín, 9 de octubre que debuta en la fase del grupo del torneo internacional y Guaireña de Paraguay. Mientras que en el grupo F está Liga de Quito, Defensa y Justicia de Argentina, Atlético Goianiense de Brasil y Antofagasta de Chile. Solo los ganadores de cada grupo clasificarán a la siguiente fase. La final se la jugará en el Estadio Mané Garricha de Brasil, informó Antonio Reyes. Momento de despedirnos, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Que tengan un buen fin de semana. Mis mejores deseos. Un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!